Vamos ahora con el género ballenando ¿Qué vas a decir? O sea, hasta el final bailo tu canción Bueno, yo creo que hoy van con una canción que ya está pegada en toda Colombia Que es ella, la que me gusta, la dejo en paso ¿Van en coche? Y confío en ustedes muchachos, confío mucho en ustedes ¡Hágale! Con esas palabras, lo mínimo es que nos vamos a lucir, estamos de acuerdo, ¿no? Yo quiero saber Señor Yo quiero saber primero cómo está el ambiente aquí en Colombia esta noche ¿Qué cómo está el ambiente? ¡Una bulla! ¿Están listos para oírlos? Adelante ¿Tengo que gustarla? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Ella, la que me gusta Ay, la del cuerpazo Ay, la tengo que conquistar Ay, ella Ay, con su mirada A mí me atrapa Ay, no me puedo controlar Ella tiene gracia Ella tiene alma Ella tiene todo Ella es la que juega Con mis sentimientos Y no me da nada Ella, ella a mí lo sabe Que me gusta mucho Ella se aprovecha Ay, ella la quiero besar Solo es ella y nada más Y ella la quiero besar Solo es ella y nada más Ay, la del cuerpazo Y la que me gusta Ay, la tengo que conquistar Pero ella Con su mirada Uy, a mí me atrapa No me puedo controlar Ay, la del cuerpazo El pañuelito arriba Con la libertad De Colombia Una historia Ay, ella Ay, la que me gusta Ay, la del cuerpazo Ay, la tengo que conquistar Ay, ella Con su mirada A mí me atrapa Ay, no me puedo controlar Ay, hombre Qué canción tan pegajosa Qué bien Defiendan su género En este caso, Vallenato Eh, perdón Pido la palabra Gracias Tan lindos Silvestre Yo pienso que el Vallenato Está pasando por un relevo generacional Hay figuras jóvenes Como Jorge Celedón Que hoy Me siento orgullecido Mira que el Vallenato Hizo presencia hoy En la fiesta del 20 de julio En la Casa Blanca Muy bien ¿Por qué? Porque es el género Más autóctono De Colombia Hay un relevo generacional Entonces Todo el mundo está pidiendo cambios Y cambios así Como estos dos muchachos Son los que se necesitan Gracias Nati Bueno Para mí Fue muy impresionante Ver cómo han progresado En estos días De verdad Me dejaron con la boca abierta Para mí son realmente Hijos de Silvestre Porque tienen la misma alegría En el escenario Mejor dicho Uno no puede dejar de mirarlos Una forma de expandir energía Y a ti me gusta Muchas gracias Nati Compadre Yo también me siento orgulloso De Celedón Y de usted Gracias Porque esa canción Es muy sabrosa Y ellos la interpretaron Magistralmente Ok Bien ¿Quieres volver a tu puesto O te quieres quedar ahí? Aquí te quedas bien Entonces vamos por este ladito Con Buxi Él le luce ahí Él le luce Tienen más energía Bailaron en la vaina Le bailaron a Nati Sale en el vacile No lo pierdas Ella ¡Ven a ver, ven a ver! Yuri Ayer me Ayer te canté una copla Y del alma me salió Para el pueblo vallenato De un salsero con amor No se diga más No se diga más Bueno Conclusión 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 Que el vallenato es Colombia Vuelvo y le doy las gracias A Celedón Canto en español Todo el mundo Y Buxi hacía así Y le dijo Y le dijo Y le dijo Por favor otra Muy bien Los felicito Qué bueno La competencia Lo engancha a uno Lo engancha